El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que la nueva etapa en la Procuración de Justicia que vive México exige un alto compromiso con la ley. La batalla más importante que libramos es la de devolver al ciudadano la confianza en las instituciones que están para servirle. Debemos hacer que todos los mexicanos, sin excepción, sientan y vivan en su día a día el respaldo del Estado mexicano. Seamos absolutamente claros, de nuestro empeño, compromiso y liderazgo dependerá el éxito de los cambios instrumentados. En nuestras manos descansa la responsabilidad de lograr que el derecho siga siendo la herramienta más poderosa para la construcción de una sociedad más justa próspera e incluyente. Al encabezar la celebración del Día del Abogado, el primer mandatario destacó que este nuevo escenario demanda una nueva mentalidad y una nueva actitud ante los retos que enfrenta la justicia en el país. Se requiere lo más importante, el compromiso leal y permanente de las mujeres y los hombres de leyes para lograr que cada precepto legal pase del papel a la práctica. Tenemos que reconocer que el cambio en la ley por sí mismo no es suficiente. Todo cambio legal exige un profundo compromiso con su implementación. Sé que este paso no es sencillo, es de hecho el más complejo en muchos casos. El Ejecutivo Federal y también abogado de profesión pidió a los estudiosos de las leyes reflexionar sobre los avances y retos de la justicia y el Estado de Derecho en México. Este día nos convoca a redoblar esfuerzos, a defender los avances alcanzados y a asumir este reto como una misión de vida. Estamos llamados a lograr, como lo señaló el abogado presidente Adolfo López Mateos, quien instauró justamente este día para celebrar a este gremio por el papel tan relevante que juega en favor del desarrollo y prosperidad de México. Y cito textualmente, que el más trascendente deseo de servir al país y mejorar sus instituciones, que el más limpio empeño de servir a México siga siendo norma invariable de nuestros actos, motor de nuestra voluntad y guía de nuestra conducta. Que hay en México una generación que entiende su deber y que está dispuesta a cumplirlo empeñosamente. Fin de la cita. Abogadas y abogados que están hoy aquí presentes y muchos de los ausentes que espero nos estén acompañando en la celebración de este día. El ejercicio de la abogacía exige realizar una entrega diaria en favor de la justicia. En consecuencia, quienes hemos optado por esta profesión debemos tener como guías la integridad, la rectitud y la probidad. Confío en que su talento, su vocación y su profesionalismo serán siempre puestos al servicio de las mejores causas de nuestra nación. En Palacio Nacional, donde se llevó a cabo el evento, Venustiano Carranza Peniche, nieto de Venustiano Carranza, entregó al presidente Peña Nieto una estatuilla conmemorativa del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.